todo lo de tus artistas lo encontrarás aquí en el canal de todo un poco cuéntalo ya martínez suscríbete y no se te olvide tocar la campanita aquí te dejo el vídeo donde hizo un chiste de mal gusto que todos los mexicanos le tomaron mal a platanito acerca de una desgracia que vivió una familia aquí te dejo el vídeo y las disculpas a donde platanito después de fuertes críticas salió a dar esta disculpa como murió ahogada en monterrey quiero decirles que detrás de este personaje existe una persona un ser humano y hoy voy a hablar como sergio verdusco quiero decir que sergio verdusco es es una persona o soy una persona que soy padre de familia soy un hombre casado tengo esposa tengo mi madre tengo mis hermanas tengo primas y tengo muchas mujeres que convivo con ellas todos los días y estoy preocupado al igual que todos ustedes de la situación que estamos viviendo en este país tengo mucho miedo cada vez que mis hijos salen de saber si van a regresar con bien a la casa créanme que soy un hombre sensible igual que ustedes soy un hombre que está mortificado y está hasta la madre de todo lo que está sucediendo en nuestro país mi trabajo como todos ustedes saben es ser comediante desde muy niño yo me dedicaba a la comedia antes yo trabajaba para niños y de repente le di un giro a mi comedia porque soy consumidor del humor negro y decidí meterle el humor negro a mi trabajo y sé que a veces puedo llegar a lastimar a algunas personas o las puedo llegar a herir no es mi intención se los juro mi intención es sacarles risas sacarles sonrisas y hacer que se olviden de todo lo que estamos viviendo en el mundo y en nuestro país platanito siento que soy un payaso irreverente soy un payaso insensato y acepto que toqué un tema que no es un momento equivocado